Somos de primera y que la cuenten como quieran. ¡Agrasame el vaso que así arranca, paso a paso, papá! Más 17. Chao. Afuera, no existí. La malcorrita, ey, la malcorrita. ¿Qué facha aquí tenés? Sí, tenés una facha. Somos de muera, yo quiero que mi cajón lo pinten del granate como mi corazón. ¡Vamos! En casa no bigote, eh. Pasó el bigotito, mirá. El bigotito ahí. ¡Aguante paso a paso! ¡Vamos a Lorenzo! Lo hago de como veo que lo hace mi hija. Igual que tu hija. Igual, o peor. Quiero la libertad de volver a salir campeones, tenés que ganar. Hoy es día 7, jugamos a las 7. Los jugadores se lo bancan, papá, porque somos unión de Santa Fe. Venir a ver el único equipo de la ciudad ideal. Hoy dejamos el calculador y ¿por qué no pensan en algo más? Aguante paso a paso y aguante la academia, papá. Venga la noche de vos, paso a paso, mirá, 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 mirá. ¡Aguante paso a paso! ¡Aguante paso a paso! ¡Aguante! Podrán pasar los años y no salir campeón, pero se derrase y no amargo como vos. Esta no tenés revancha, nunca más. ¡Bravo, Gallo! Ganala ahora, ganala porque ya están convencidos de que ganala. ¡Paso a paso! ¡Y la noche de paso! Bostero, está todo bien, pero si no ganaron ni un partido. ¿Qué quieren inventar, boludo? Penales, son deportivos penales, no son un equipo normal. Por ahí Boca la gana porque no juega con River. ¿Por qué? Porque ve este escudo y se cagan. Esta, la ves, la lees, esta no tenés revancha, nunca más. Boca, volviste en Madrid, no tenés club. ¡Para vos, Gallo! La que quería ganar era el 2018. En tu cancha, en el Madrid, en todos lados. ¿Y esta final sea que te va a pasar como Madrid, cebollita? ¡Ja, ja, te va! Bostero, te pregunto una cosita. El único siete que hiciste es el tuyo. ¡Y esta es el otro! La que querían la séptima lo hubiesen ganado el 9 de diciembre, amigo. Ganala ahora, ganala porque ya están convencidos de que... Ganala, eh. La séptima está acá, que le vengan a buscar acá, decíle. ¡Es que no salta! ¡Muyó Madrid! ¡Viva la voz! ¡Vale David! ¿Cómo es la semana del hincha de Racing? Post-clásico, post-salida de Gabo. Hay que bancar. Hay que bancar como lo hicimos toda la historia. ¿Ahora qué tiene que hacer el técnico? No, ni idea. La verdad no sabría decirte. Para mí digo coca. ¡Gallardo! 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 Si me das el EG, yo apostaría toda la ficha por Codé. Uno que juega al fútbol. BKC, Chacho Codé. ¿Alfaro? No sé, porque ni en Boca lo querían Alfaro. Y el hincha de Independiente hoy está contento, ilusionado con la llegada de Tevez, después de ganar el Clásico. Sí, estamos confiados. Estamos confiados. Creo que tenemos equipo como para luchar de campeonato. Independiente tiene que pensar en salir campeón. Tenemos que dejar los últimos puestos de pensar abajo en el descenso, porque somos un equipo grande. ¿Viste el festejo de Canelo? Sí. ¿Te animás a hacerlo en la cámara? ¡Ah! ¡Eh! Igual que tu hija. Igual. O peor. Y a Carlito, bueno, gracias por agarrar el fierro caliente y yo sé que te gusta Independiente, Carlito, eh. Te hiciste socio. ¿Qué opina de la sanción esta a estudiantes? Me parece una boludez. ¿Le están quitando el folclore al fútbol? Es una barbaridad. Hoy es día 7. Jugamos a las 7. Es la premide. ¿Lo dejará jugar? La próxima que nos pongan los bozales. Si tanto le molesta al 7, entonces ha venido a 7, también le tenemos que cambiar el nombre. No va a haber casas con número 7. En la escuela de los hinchas que no sé que les enseñen que después del 6 viene el 8. Me parece que se deberían ocupar en otras cosas más importantes. Con el que se murió pobrecito. De gimnasia. De gimnasia. Justicia. Son partidos ya jugados. Pasaron. Y es fútbol y es un juego. Fútbol y es un juego, negro. Si estos tipos de la premide te ponen sanciones. ¿Sabes lo que están haciendo? Metiendo el dedo en la llaga. Esto es el posclásico. En la ciudad, Aníbal. ¿Qué querés que te diga? Andate. Más 17. Chao. Afuera, no existí. ¿Cómo pegó paso a paso? Ey, paso a paso y malcorra, mirá. Neubel, decime qué tengo que hacer. Me duele el amigo de tanto... ¿Sabes qué pasa? Que el año que viene somos mayores de edad. Neubel, cuánto te quiero. ¿Qué haríamos nosotros sin vos, Neubel? Te adoro, Neubel. Gracias por existir y alegrarme tanto la vida. Ya son 17, te rompimos. Es bravo, el horario del partido, dos de la tarde, un domingo. Una locura. Una locura. El calor que hace en Santa Fe. No, no, no. Por eso te digo, una locura. Tienen pinta la burger, eh. Mirá cómo están. ¿Esto es casero? ¿Todo casero? Casero, caserito. ¿Quién lo hacés? Yo. ¿Vos lo hacés? Eh. ¿Vos salió bien del clásico? Sí, salimos bien. Lo que pasa es que me parece que ellos ven la camiseta y se asustan. No lo pueden ganar. No lo pueden ganar, así que bueno. Vamos bien. Unión fue unión en el clásico. El 9 tiene que ser Rondón, ¿ya está? Se ganó la posibilidad de seguir jugando unos par de partidos de titular. No, yo prefiero a Borja igual, eh. Si lo ponen más tiempo en el equipo titular, va a agarrar confianza. Rondón titular. ¿Sí? ¿Qué le decís? Que es un crack. Ronaldo. Para mí es Borja. Para mí es Rondón. El que decía de Michelli, es además que cualquiera. En casa. En casa no, bigote. Creo que, no sé si Cócaro todavía está tirado ahí. Te empatamos sobre la hora, sobraste el partido y bueno. Lo lindo que es amargar al eterno hijo. No nos ganan nunca más con Muñeco y todo en la semana. No nos ganan nunca más. Como dijo Néstor en la otra vuelta hace un par de años. Acá no, chicos. Acá no. Orgulloso de ser CETA Córdoba. Y estamos como un programa por ahí. Famoso lo dice. Paso a paso, vamos subiendo. ¡Eh! 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 Ahora un fernecito con mi amigo y la titan. No, todo un fernecito como fenseja, hermano. Nos ilusionamos. Nosotros nos ilusionamos con cualquier cosa. Muchachos, dejen todo. Dejen la joda, dejen todo. Pero hoy hay que ganar, amigo. Lo único que les pido es que ganen porque hoy hay que ganar. Estamos perdiendo todos los partidos. No le ganamos a Banfi, no le ganamos a nadie. Hoy tenemos que ganar. Y si no, el próximo partido, ni jueguen, vayas a la mierda. ¿Cómo hacen hoy con el tema de las canciones que dicen Dale Rojo? ¿O argentinos tienen canciones que dicen Dale Rojo? Sí. Complicado. Complicado. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque somos nosotros y estamos acá. Pero sí, es... Pero está medio alentando a rival también. Tal cual, tal cual. De hecho, la última vez con Independiente también pensé lo mismo. Pero va, la vamos a cantar, son nuestras. Es dudoso, es dudoso. Pero hay que cantarle igual, hay que cantarle igual. Capaz que parece que estamos alentando al otro equipo, pero es al dicho. Siempre al dicho. Las canto todas, las canto todas. Pero miro para los costados, miro para los costados. Si hay alguno que aprovecha, digo, este no lo conozco. Estamos bancando a Carlitos y a los muchachos que vienen de... Ah, venís a ver a... Sí, sí. Vinimos todos rojos, pero... Pero rojo de... Del otro lado. Carlitos es del rojo. ¿Eh? Carlitos es del rojo. ¿Y vos sos de...? ¿Y qué onda? Es del rojo. Igual hay canciones acá que dicen dale rojo, esas las podés cantar. Esa es capaz que la canto, sí, sí. Un corito de fondo le hago. 19 partidos consecutivos. River ganando en esta casa. ¿Por qué? Nuestra casa, como siempre lo fue. Todo gracias a nosotros. Claramente por la gente y lo que es River. Porque somos los mejores del local. La casa de River es la... La hinchada lleva todo. La verdadera mística, el monumental... Así. Para todos. Somos imparables en nuestra cancha. Todo el partido cantando. Mirá, mirá que esto es una fiesta, es lo que es la cancha que hicimos. Esto es el templo, el templo sagrado. Juegan perfecto. Es un equipo que me encanta toda la vida. Gracias River, gracias por todo. Y vamos a seguir viniendo. Y vamos a seguir bancando a De Michelli. Te amo por mi vida monumental, te amo. ¡Vamos River! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! Esto es un llamado a que a veces los empates sirven. Que no siempre hay que regalar estos partidos que después los sufrimos. No jugó nada Villan Lorenzo. Va a tener que cambiar el técnico. Si el técnico no cambia, no sé. Esto va a tener que cambiar. Hay equipos que con nada han hecho mucho más que San Lorenzo. No le pidamos peras al Olmo. Insúa hace lo que puede con lo que tiene. Agradezco mucho a Insúa. Pero ya es un momento desde que se vaya. Ya está. Listo. Es un ciclo cumplido. Y yo de corazón te digo esto. Lo voy a decir en la cámara. Yo te quiero un montón gallegos. Pero estamos. ¿Por qué perdonación hoy? Sí, porque no hay idea y no hay una cabeza que guíe todo. No hay personalidad en el equipo. Y hoy pierden porque están todos peleados. No se entiende quién manda. Si el jefe es Cigali, si el jefe es Blanco, si es Capria. Ahí no era fin de ciclo. Se fue Gago, pero las cosas siguen mal. ¿Cómo se sale esto? Y se sale esperando con paciencia y elecciones y sacarlo. Primero hay que traer un técnico. Y se tiene que ir Capria. Para los dirigentes que saben que se van y están haciendo cualquier cosa. Con Racing, con el ECU no se jode. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.